Es importante reactivar la economía del centro histórico de la ciudad, pues solo esa zona reúne más de 55.000 empleos directos, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Iván Rodríguez Gasque. Además comentó que vienen fechas importantes para los comerciantes y con ello se podría acelerar la reactivación económica. Viene una época comercialmente hablando importante, que arrancamos con el Día del Niño, ahora viene el Día de la Madre, el Día del Maestro, viene el Día del Padre en junio y obviamente la temporada escolar, que generalmente las compras escolares hacen en julio. Entonces viene una temporada escolar importante, la eliminación de restricciones, pues ya vamos avanzando gracias a Dios. La idea es pues que el semáforo vaya mejorando, la vacunación ya estamos llegando al periodo en el que los adultos mayores ya tuvieron al menos la primera dosis y si bien sabemos que hay una segunda dosis pendiente, la primera representa un grado de inmunización importante. Entonces bueno, ya estamos llegando a ese punto, han estado bajando los decesos, gracias a Dios. Entonces el escenario va mejorando y la realidad es que hay que ahora preocuparnos más cada vez por la economía, esto es una enfermedad que va a estar ahí un buen tiempo, es una pandemia y bueno, la realidad es que tenemos que ir recuperando nuestras vidas poco a poco. A través de la campaña Ven al Centro y Compra Seguro, los empresarios invitan a los ciudadanos a regresar al primer cuadro de la ciudad a realizar sus compras, pues aseguran que cumplen con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Esta campaña se llama Ven al Centro y Compra Seguro, ¿cuál es la idea de la campaña? Recordar a la gente que en el centro hay muchas ventajas, primero que nada hay una gran cantidad de negocios en una zona muy concentrada, lo cual te permite tener una gran variedad de opciones, además de tener muchos precios muy buenos y muy competitivos. Y la otra realidad es que es totalmente seguro, la realidad todos los negocios del centro están haciendo esfuerzos muy importantes para guardar las medidas, el uso del tapabocas, los geles antibacteriales, el hecho de promover la sana distancia. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francia de Ipad, Notivisión.